Se ve un suceso impresionante en México con manifestantes irrumpiendo en una sede consular. Sabemos que por un principio del derecho internacional la extraterritorialidad de estos lugares es prácticamente una invasión de territorio extranjero, de territorio foráneo. Pero bueno, esto se dio, militantes del Partido Comunista Mexicano irrumpieron en la Embajada de Venezuela. En estas imágenes compartimos con ustedes lo que se vivía afuera de este lugar. Son militantes del Partido Comunista de México en ese país irrumpiendo dentro de la Embajada de Venezuela en repudio contra el régimen de Nicolás Maduro. Nos mantendremos en el lugar por tiempo indefinido como parte de la acción de repudio contra la medida anticomunista del Partido Socialista Unido de Venezuela, según explicaron a través de un comunicado. El repudio refiere a la intervención judicial del régimen de Nicolás Maduro contra el Partido Comunista de Venezuela, que fue aliado del fallecido expresidente Hugo Chávez, pero rompió con Maduro cuando el actual dictador empezó a flexibilizar férreos controles para tratar de reactivar la golpeada economía venezolana. Las medidas reaccionarias y anticomunistas del gobierno de Maduro son una agresión a los comunistas y trabajadores del mundo, manifestaba el Partido Comunista de México a través de redes sociales. Rodeado de militantes con pancartas y mensajes de solidaridad con sus pares venezolanos, el dirigente comunista mexicano Ángel Chávez dictaminó que la Embajada queda clausurada por anticomunista. Una impresionante noticia que llega desde allí. La invasión puede decirse entonces del territorio venezolano dentro de México. Hablamos de la Embajada de Venezuela en México.